Ian Dove hace su debut de ensueño en Cage Warriors, donde el peleador local fue vacinado por el público zendeguino que no paró de echarle porras motivándolo para ganar esta pelea. Ian Dove inició en la lucha grecorromana y fue campeón de judo nacional, Olympic Junior. Nos comparte algunos de sus pasatiempos fuera del entrenamiento. He estado entrenando con todas esas equipos durante dos décadas. Sí, sí, soy un residente de San Diego, estaré en La Jolla mañana. No surfando para mí, no tan ágil, pero sí, demasiado eficientemente, familia y volveremos a entrenar pronto. Ian nos comparte el mensaje de lo que significan las artes marciales y la manera de mantener buena energía positiva en la vida de las personas. Después de su destacada participación en su debut en Cage Warriors, Ian Dove nos comenta cuál es el paso siguiente. Next for me is I'm going to go home and eat a steak dinner. I'm going to go to the beach tomorrow and, you know, snorkel with some leopard sharks in La Jolla and then just reconsider my options. KSDY50, Xavier Torres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil. KSDY40, Florida. KSAY Kelly diger mascar poy bale או gu Rising Eldrall. KSDY50. KSDY50. KSEDurar le debezTE dada. KSK. KSSD, TV en啦. KSKY50. KSUN hier Holding to KSBY50.